El Elegio Médico advierte del peligro de rebrotes debido a que el 80% de la población aún no se ha infectado. La mejora de la situación sanitaria del Departamento de Santa Cruz se ha reflejado en el descenso de casos de COVID en este mes. El Secretario Departamental de Salud informó sobre las causales de esta mejora. En primer lugar, como dije, es el trabajo conjunto, es la unidad de todas las fuerzas vivas de Santa Cruz que han enfrentado esta situación. En segundo lugar, ha habido nomás una disciplina de la sociedad, de la comunidad, sobre todo en algunas medidas, especialmente de prevención del virus, que es, por ejemplo, el uso del barbijo. El uso del barbijo es el elemento más importante que hemos tenido para bajar la carga viral y para evitar que los casos hayan seguido subiendo en la curva. El 17 de julio fue el día con mayor casos positivos de COVID en el departamento, 1.245. Esta situación ha cambiado. El último reporte del SEDES indicó 48 nuevos contagios y solo 227 casos activos en Santa Cruz. En este momento estamos en una meseta, estamos posiblemente para ingresar en una curva descendente, pero yo quiero decir que este éxito que se ha logrado hasta ahora se debe a eso, al mantenimiento de las medidas de bioseguridad. El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz al igual destacó la mejoría de la situación sanitaria en el departamento, ya que se refleja en los hospitales donde ya no se registra saturación de pacientes. Eso está demostrándose todas las actividades que se han realizado en estos seis meses ya de trabajo, casi siete meses de trabajo que han tenido las instituciones tanto departamentales como nacionales y creo que estamos viendo los frutos. Aunque en un inicio nosotros hemos reclamado, hemos pedido nuestro material de bioseguridad, nuestros equipamientos, nuestros espacios físicos, una carencia que se fue viendo durante el transcurso de la pandemia, ahora hemos identificado que ha dado su fruto. Ha dado su fruto porque tenemos ya una meseta en bajada. Según las estadísticas del CEDES, solamente un 20% de la población cruceña se ha contagiado de COVID. El peligro aún es latente de un rebrote de casos, según los profesionales médicos. Puede existir un rebrote en caso de que nosotros olvidemos de toda la medida que hemos tenido. Hasta ahora hay que seguir manteniendo y a la población le digo, mantengamos lo que hemos estado realizando hasta ahora porque el virus todavía continúa con nosotros y no se ha ido. Entretanto, a nivel nacional se bordean los 131 mil casos de COVID y en Santa Cruz se registran más de 42 mil contagios, pero solamente hay 200 casos activos en el departamento cruceño.